Esta es una producción de Cartel Films Hola que tal, somos la banda Los Recoditos Queremos mandar un saludote para toda la gente de La Grande y Cartel Films Que no se les olvide, diga la banda Los Recoditos Saludos Buenas noches, nos encontramos en Sacramento En la Tropicana, aquí con la banda Los Recoditos Hola chicos Ok A ver, el resumen O en resumen, como esta eso El resumen es La canción más nueva Que traemos en este momento, el corte más reciente La banda Los Recoditos, una canción De corte, valga la redundancia Romántico Un poco diferente a todo lo que la banda Los Recoditos Ha estado haciendo Últimamente a la gente le ha gustado, le ha gustado mucho Se ha reflejado en las vistas de popularidad Pero sobre todo En los bailes, donde la gente la podemos tener Más cerquita y sentirlos más En resumen es una canción Que nos ha dado muchas satisfacciones A ver, aquí tengo Huele carne fresca Huele nuevecito Recién desempacado Desde Culiacán Y viene desde Culiacán A ver, hay que estar muchos nuevos Hay que estar nuevos Ay 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 Ok A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido los chicos? A ver, cuéntame No, pues la verdad es que muy contento Aquí los chavalos Pues como ya te puedes imaginar Pues somos puros chavos Y la verdad que Somos, somos Somos, somos Yo también me incluyo pues Porque Porque pues es pura chavalada Es un ambiente muy sano Es un ambiente muy padre Porque pues Poco, poquito Me he ido acoplando A su ritmo de trabajo Y también Hasta aquí arriba el camión O sea Nos hemos hecho Como una familia Por así decirlo Entonces le dieron bien su bienvenida Sí, le fue bien Le fue Bien Le fue al muchacho Quería más Quería más De hecho No, le hicimos varias bromas ya Este En algunas radios Le han hecho bromas De que tiene hijos regados Por todos lados Y en una Y en una también En una ocasión En otra entrevista Para la televisión Dijeron que Que habían hecho una encuesta Ese mismo Ese mismo rato A toda la gente Que estaba en el baile Y que la gente Opinaba que cantaba Muy feo Ay Se siente bien feo La verdad A ver A ver Demuéstrame que no A ver Demuéstrame No, no le hace No, no le hace ¿Qué le hace? Que un par de Ándale Un pedacito ¿Cuál quieres que te cante? Tú dime Lo que sea Traigo muchas penas En el alma Porque estoy de ti Enamorado Cuando que me llevo A la tristeza Porque yo por ti Me muero Y tú a mí No me pelas Con permiso Vamos a ir allá Al escenario Ok, gracias chicos Y aquí Seguimos aquí En la grande Claro que sí Seguimos en la grande Lavando los recoditos Gracias por habernos hecho Esta entrevista Esperamos de verdad Que sigan apoyando Nuestra música Y todo lo que viene De recoditos Para el año que viene Ya viene material nuevo Ya lo estamos terminando De grabar De hecho Acaban de meter Clarinetes La tuba Y trompetas Y falta ya Muy poquito Para que toda la gente Pueda disfrutar De nuestro nuevo material A partir de enero Vamos a sacar un corte Y el disco saldrá Por allá en marzo Yo creo Pero primero saldrá Saldrá un corte Un corte de radio Ok, gracias chicos Y un saludo Para Cartel Fios Saludos a todos Erro Erro María Saldrá un corte de radio Porque la gente No va a parar Que todo lo vale 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 Porque la gente No va a parar Besos Dintidos Por amor Podido Que me tiene Desfrozado el corazón Sueño Perdido La ilusión Se ha ido De que muero Abrazado De que muero 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 ¡Suscríbete al canal!